La historia comienza con Luca, una criatura del mar que vive con su familia. Ellos le dicen que no vaya a la superficie porque podría pasarle lo que a Calamardo cuando salió del mar junto a Bob Esponja y los demás. Luego, Luca se encuentra con Alberto, una criatura como él. Este lo sigue y al salir del agua adopta en una forma humana. Aquí Alberto le enseña varias cosas como caminar y cosas de la tierra. Se divierten y pasan el tiempo construyendo una moto y se proponen viajar por el mundo, pero para conseguir una moto verdadera deben ir hasta el pueblo, así que van. Llegan y aquí conocen a Giulietta, quien los defiende de Hércule, el bully del pueblo. Aquí se enteran de una competencia y ven que si ganan podrán cumplir su sueño de viajar en una moto. Se quedan con Giulietta y hacen equipo con ella. El concurso se divide en una carrera de natación, otra de bicicleta y otra de comer pastas, porque bueno, estamos en Italia. Así que se ponen a practicar, pero el padre de Giulietta no tiene dinero porque tiene pocos peces para vender, por lo que Luca y Alberto lo acompañan y lo ayudan a conseguir más peces. Y ahora sí, consiguen más dinero y junto a sus amigos se inscriben para la competencia. Luego, Giulietta comienza a pasar mucho tiempo con Luca. Esta le habla de ir a la escuela y todo lo que aprende ahí, por lo que Alberto se pone algo celoso. Se enoja y le muestra a Giulietta que en realidad él es un monstruo del mar. Giulietta se asusta y Luca lo traiciona y se van a la casa de Giulietta. Pero aquí, Giulietta se da cuenta de que Luca también es una criatura del mar. Esta se decepciona y Luca se va. Luego, Luca busca a su amigo para pedirle perdón. Este molesto le revela que su padre lo abandonó y desde entonces está en la superficie. Luego, Luca se va y se propone ganar la competencia. Mientras todo esto pasa, los padres de Luca van a la superficie y se convierten en humanos y buscan a su hijo por todo el pueblo. Llega el día de la competencia y Luca iba ganando, pero comienza a llover. Se queda abajo de un techo para no volver a su forma original y en eso aparece Alberto, pero justo llega Hércule y este patea a Alberto y este vuelve a su forma de criatura del mar. Todos se asustan y Luca decide salvar a su amigo esta vez y lo lleva en la bicicleta. Mientras que Hércule busca un arpón para matarlos, consiguen escapar gracias a Giulietta, pero esta se cae y estos en vez de irse vuelven tras Giulietta. Ahora todo el pueblo parece que los va a atacar, pero inesperadamente son defendidos por el padre de Giulietta, Máximo, y luego aparecen los padres de Luca y ahora nadie le teme a las criaturas del mar porque Máximo les dice que son buenos. Además, se nos revela que algunas personas del pueblo también eran criaturas del mar. Al final ganan la competencia los chicos, consiguen la moto, pero Alberto la vende y le consigue a su amigo un boleto para que Luca viaje junto a Giulietta para ir a la escuela. Luca se despide de su familia y de su mejor amigo, mientras que este le dice que se quedará con el padre de Giulietta. Fin En conclusión, Luca no es la mejor película de Disney y Pixar, pero tampoco es mala. El problema es que los personajes no están en un peligro real al tratar de ser descubiertos, además de tener una resolución al conflicto que se presenta y es resuelta de forma muy apresurada. Luca es una historia simple, con un desarrollo de factores que ya vimos antes, haciendo que sea predecible, por lo que diría que es una película más del montón de Disney y Pixar. Sin embargo, cuenta con una muy buena animación y una ambientación excelente. Mi calificación es un 8 sobre 10, pero esta es mi opinión y me interesa saber la tuya. Por favor, déjala en los comentarios. Esto es todo por ahora, bye. Mira más resúmenes de películas aquí, comenta que quieres ver en minutos para la próxima y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Ahora sí, hasta la vista. ¡Ey! ¡Terminó la película! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! Gracias.